Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos poner el encabezado y el pie de página solo en algunas páginas de nuestro documento y en otras no. Es muy sencillo. Para este ejemplo vamos a ponerlo solamente en la página 2 y en la página 3. Vamos a la página 2, nos ponemos justo al principio de la página, que no haya contenido antes y vamos a darle aquí a la cuarta opción que aparece y seguidamente vamos a pulsar aquí y le vamos a dar a continuo. Pulsamos, ya lo que vamos a hacer es que vamos a darle dos veces a la parte superior para que se ponga el encabezado y deseleccionamos esta opción. La quitamos, escribimos lo que nosotros queramos y lo mismo vamos a hacer con el pie de página. Vamos a la parte final, la damos dos veces y deseleccionamos esta opción. Seguimos lo que queramos, le damos escape y como veis en la página 1 no se ha escrito, en la 2 sí, en la 3 sí, tal y como queríamos y falta en la 4. Ahora bien, si queremos quitarlo de la 4 en adelante, simplemente vamos a la parte principal y otra vez vamos a la cuarta opción, a esta opción de justo abajo y le damos a continuo, que es esta opción. Seguidamente pulsamos en el encabezado y ahora sí desmarcamos esta opción y podemos eliminarlo. Pulsamos lo mismo con el pie de página, desmarcamos esta opción y lo eliminamos. Y como veis, de la 4 en adelante ya no está y está en la 3 y en la 2. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.